Pensando la utilidad, porque hay publicaciones ya que están, que estamos incluso, hemos hecho el grupo de deportistas del equipo de fútbol de aquí, de Numancia, les hemos hecho durante la temporada varios para ver un poco el evolutivo como estudio de investigación de esa densidad. A mí me parece fundamental. La densitometría tiene un valor no como una imagen estática, porque tú la tienes clínicamente, ya tiene una fractura, pero si tú vas a hacer un tratamiento, yo sí que le haría un control. Eso sí, dejaría siempre, no esperar porque no es un tratamiento que a los 6 meses va a dar efecto. Un año por lo menos, y ver a ver cómo evoluciona. Estoy de acuerdo contigo. ¿No están en los 3 años un poco que está establecido para el tratamiento máximo con el funcionario? Me parece que es válido. El tiempo que se fije en el caso del tratamiento me parece que puede tener su utilidad. Además, me parece interesante. Tenemos pacientes mayores y es una forma de... No es además un estudio que tenga una alta demanda. Hubo una época en la que, bueno, se vendió un poco, yo creo, casi se quería hacer a toda la postmenopáusica y ya esto se ha sentado y ahora yo creo que las densitometrías que llegan en general están bastante bien indicadas. Es una técnica que pide primaria especializada. Nosotros estamos bastante contentos en ese sentido. Y además lo que vemos es que al que tiene realmente osteoporosis sí que no le suelen pedir un control. Ya tenemos pacientes con varios, con dos, con tres controles. A mí me parece importante. Siempre que el paciente pueda estar tumbado, el problema de la posición es que se necesita con mucha cifosis, pues claro que se queda ahí en la mesa un poquito lanzando. La densitometría además tiene una cosa. Y es que de momento, hasta ahora, le hemos podido ir controlando una a una un poco que salga bien. Porque la máquina hace unas mediciones, parece automáticas, pero a veces, sobre todo en pacientes mayores con osteoporosis, se equivoca y empiezan a sacar medidas raras. Y de momento estamos podiendo, antes de que salga, hacer nosotros la reconversión de las zonas que en mí. Pero sí que me parece perfecto. Bueno, pues alguna cosa de fractura, bueno, ya sabéis que tiene su importancia. Estamos hablando de un problema importante. Estamos hablando de un problema muy frecuente. Fijaros que es tan frecuente que está al nivel de riesgo cardiovascular y por encima del cáncer de mama. Y parece que el cáncer de mama, estamos todo el día con él y ahora tiene una campaña tremenda a nivel de la población, que es muy interesante este fenómeno, pero este es un problema. Nuestras mayores, nuestras abuelas, están todas así, más o menos. Hay zonas típicas de riesgo de fractura, ya lo hemos dicho. Muñeca, columna, cadera. Estas son las localizaciones más habituales. Pero yo simplemente le doy un poco esto como fotografía. Es decir, no nos obsesionemos. No todas las fracturas son por osteoporosis. Cuidado, porque podemos tener por debajo otro tipo de patologías que nos están indicando que este paciente pueda tener otro tipo de enfermedad. Que sí, que la mayoría son por osteoporosis, pero algunas se nos escapan y resulta que es la primera manifestación, por ejemplo, de una metástasis de una neoplasia. Las formas de las fracturas se han intentado clasificar de muchas formas. Bueno, pues lo que hemos comentado, lo normal, que pierda disminuir altura en la zona central debido a este tema del núcleo pulposo del disco intervertebral, pero bueno, se pueden ir produciendo en cualquier otra presentación. De tal forma que el acuñamiento sí que se ha considerado como un signo en la osteoporosis senil de evolución o de contral. En función de este acuñamiento que sea moderado o sea severo, pues nos puede de alguna forma clasificar la afectación que tenga más o menos importante de la osteoporosis. En este paciente tienen los signos que hablamos de osteoporosis, osteopenia con disminución de la densidad, trazada tiralíneas, empieza a marcarse, pero en este caso ya se ha producido una fractura, una disminución importante, estos acuñamientos múltiples en la zona anterior, lo que va produciendo lógicamente es la cifosis del paciente. El signo que comentábamos antes, que es muy fijo, a veces ya llega siendo tan llamativo que tenemos esta deformidad de las vértebras. Fijaros que como realmente esto se está produciendo micro fracturas, el organismo intenta defenderse, intenta vascularizar más esa zona y lo que se produce son osteofitos adyacentes. Los osteofitos, ya lo diremos el próximo día en la artrosis, no son más que una hipervascularización en la zona del hueso. Esa hipervascularización, porque el hueso está sufriendo, hace que se produzca un hueso extraordinario, ese es el osteofito. El osteofito lo único que nos está expresando es que esa articulación está teniendo un problema de degeneración, un problema de artrósico, un problema de sobrecarga. Bueno, yo creo que las imágenes, la verdad que seguro que tenéis a alguno de vuestros pacientes con alguna de estas lesiones, alguna vez que con acuñamiento incluido, pérdidas de altura más marcados, la forma bicóncava de las vértebras, esta es la forma típica de presentación de las osteoporias. Y luego podemos valorar por distintos niveles de fractura, de pérdidas de altura, podemos hacer una medición que está aquí marcada del cuerpo vertebral, tanto en la zona, digamos, posterior como anterior, que tenemos ahí unos puntitos, y podemos medir y ver si existe. Y sobre todo lo importante es que estos pacientes tienen normalmente muchas radiografías, porque vienen muchas veces a urgencias, o a la consulta porque presentan dolor, y entonces lo que hacemos es comparar lo que hemos dicho siempre en el toras, comparamos con lo anterior y vemos si hay una pérdida de altura significativa entre un control y otro. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos fracturas de los cuerpos vertebrales? Pues ya lo sabemos, nos hacemos toma bajito, la abuela cada vez es más bajita, empieza a tener una deformidad de la columna, tiene lógicamente dolores, y se producen unas alteraciones unidas a estos acuñamientos, es decir, incluso problemas de tipo digestivo, unido, el esquema gráfico en el cual nosotros vamos perdiendo esa altura, se va produciendo esa cifosis, y lógicamente se pone una serie de complicaciones, no solo sobre la columna. Las fracturas tienen una trascendencia fundamental, viendo aquí geriatras, aunque tengo yo internistas o reumatólogos, no puedo decir yo nada, porque esto es el día a día, tenemos una importancia fundamental de la afectación, y hay muchos estudios que hablan de la importancia de las fracturas vertebrales. Y recordaros que el TAC vertebral le debemos reservar cuando el paciente acude a nosotros, a la urgencia o a la consulta, y presenta un dolor muy importante, y la radiología no me expresa nada. Entonces, bueno, pues la radiología se puede pasar, que este paciente sí que tiene una pequeña fractura, acuñamiento de la parte anterior, que a lo mejor en la radiología no hemos conseguido ver. En estos casos, la verdad que el TAC, como siempre, ayuda, pero no debía ser la prueba de diagnóstica inicial. Lógicamente, si además tiene un traumatismo, pues si ya tiene una fractura severa, pues lógicamente tenemos que hacer una evaluación, porque ya sabéis que lo que necesitamos hacer es una evaluación de la estabilidad de la fractura y de la afectación del canal medular en el grado que tenga de afectación del mismo. Y la resonancia es lo mismo. Es decir, no es habitual que tengamos que hacer una resonancia magnética, pero si lo que estamos sospechando es un problema a nivel del cono medular, pues lógicamente la causa en este caso puede ser una fractura acuñamiento porque el paciente haya tenido osteoporosis. Bueno, fijaros aquí el signo este que decíamos antes, en el cual el núcleo pulposo llega a meterse dentro de la vértebra que tiene inferior porque, digamos, el platillo no aguanta y el núcleo se invagina dentro del núcleo. Bueno, las de fracturas de cadera y pelvis son muy frecuentes más en los pacientes mayores, tienen una mortalidad elevadísima. Estamos hablando de fracturas con unas complicaciones altas y que, pues muchas veces, si el paciente está en buenas condiciones requiere un tratamiento quirúrgico y no una osteosíntesis, sino incluso una prótesis. Las fracturas, no se nos olvide, que no solo son de la cabeza del cuello femoral, sino que también a veces el cuello aguanta y lo que hace es impactar y vemos fracturas de pelvis y tenemos fracturas complejas a nivel de la pelvis. Ahí el TAC sí que, como en todas las fracturas complejas, nos ayuda, aunque lo habitual sea la fractura de cuello femoral que vemos todos los días prácticamente en la urgencia. El TAC en fracturas complejas nos va a ayudar, nos va a dar una anatomía mejor para que, en este caso, el traumatólogo decida qué tipo de intervención va a hacer y si necesita o no osteosíntesis, necesita o no reemplazo quirúrgico de la misma. Y la resonancia, por esta gran facilidad que tiene, si tenemos alguna lesión en algún momento determinado en el cual no tenemos claro, la clínica es de mucho dolor, ha tenido un traumatismo y tenemos dudas, no parece que haya una interrupción de la cortical, pues fijaros que la resonancia, por esta gran capacidad que tiene de definir los cambios de densidad en la medula, nos pudiera ayudar en algún momento a definir una fractura, fracturas impactadas, que a veces podemos tener dudas, bueno, pues tenemos esta herramienta que no es de uso habitual, pero la podemos utilizar. Insisto, lo más fácil, lo más común es ver las fracturas pertrocanterias en la urgencia, por caída, para hacer un paciente en mayores, y el TAC puede hacernos virguerías de este tipo, hasta que le podamos quitar la cadera y la pierna para ver mejor la fractura, poner la cetábulo, no deja de ser una curiosidad, pero bueno, la aportación 3D que nos puede hacer el escáner, pues puede ayudar, yo creo, a veces al planteamiento quirúrgico del traumatólogo, pero cualquier traumatólogo va a decir que, bueno, lo primero lo que quiero ver es una placa normal, porque bueno, esto me sigo haciendo idea de lo que realmente tiene el paciente, bueno, pues ahí tiene distintas cosas que hacen nuestros compañeros de trauma para solucionar estas fracturas, desde osteosíntesis con nombres cada uno, y tornillos cada uno de un tipo, y un nombre distinto a las prótesis que pueden ser parciales o totales. Bueno, ya veis que de la osteoporosis no os he dicho mucho más, yo creo que la importancia de saber que el diagnóstico es por densitometría, que el diagnóstico es una valoración clínica del paciente, y que tenemos que hacer una valoración directamente si sospechamos que por el evolutivo del paciente a pasar a un DEXA o una densitometría y hacer un evolutivo en el caso que sea necesario. Bueno, vamos a pasar, yo creo que ahora que estáis todavía frescos, intento tocar así, vamos a ver algo, por lo menos una parte de las, cómo nosotros intentamos ver las lesiones óseas, y este es un problema que, bueno, parece que no es frecuente, pero sí que es verdad que cuando se ve radiología en urgencias o radiología por problemas reumáticos o problemas traumatológicos, etc., la verdad que son bastante frecuentes, es decir, bien es verdad que casi todas las lesiones óseas que vemos, por suerte son veninas, pero hay muchas, ¿no? La primera clasificación que hacemos y vamos a ver ahora por lo menos en la primera parte antes de parar un poco es a ver las lesiones solitarias, ¿no? Las lesiones solitarias, son para nosotros digamos una buena forma de hacer un ejercicio diagnóstico en relación a varios conceptos que son muy importantes y es el aspecto radiológico, ya veis que yo voy a decir siete cosas, lo vais a tener, por cierto, las charlas siguen estando colgadas en la página que os dijimos el primer día y el que no la tenga me la pregunto y se la doy luego para que pueda descargarse la charla si pueda ver alguna parte en concreto que le interese otra vez, es el aspecto de la imagen vamos a decir siete cosas os voy a decir siete cosas que si las seguís vais a ser capaces de decir lo que tiene el paciente lo siguiente es la edad no es lo mismo una lesión en un chico adolescente que en un señor de 70 años con lo cual es importante es importante la localización porque las lesiones óseas dependiendo de si se localizan en un hueso plano si se localizan en una tibia o se localizan en otra zona van a ser distintas y lógicamente tenemos que saber de principio o por lo menos pensarlo si estamos ante una lesión primitiva es decir original en el hueso o estamos viendo una lesión que viene de otro origen porque el paciente tenga un tumor conocido o porque podamos sospecharlo la primera vez por la lesión ósea esto no ha cambiado todavía y sigue siendo así es decir el estudio básico sigue siendo con placa simple es decir la sospecha la primera aparición el niño que llega la urgencia si se ha caído y de repente resulta que tiene una fractura pero debajo tiene un quiste gigantesco una lesión muy grande que nos asusta y no sabemos si es buena o mala es siempre con una placa siempre la primera aparición muchas de estas lesiones de lesiones óseas son silentes que el paciente viene por otra cosa y le encontramos una lesión que por suerte muchas veces es venina o a veces es malina y luego ya tenemos dos pruebas para completar que son la tomografía y la resonancia el gran problema que tienen las lesiones óseas la anatomía patológica es que aunque cada vez tienen más técnicas sigue siendo también una correlación histo-radiológica de tal forma que si veis muchos de los cursos que se hacen en tumores óseos por ejemplo hay uno muy conocido que se hace todos los años en el 12 de octubre sigue siendo correlación de anatomía patológica con radiología es decir la radiología tiene un poder todavía fundamental a la hora de valorar porque a veces es muy difícil para el patólogo definir las estíes percelulares en las lesiones óseas por lo tanto sí que tiene aquí un valor la radiología muy importante a la hora de mojarnos aquí hay que mojarse aquí hay que decir cosas y no hay que decir en cuanto sale la placa uy esto es un pallet no hay que fijarse en determinadas cosas que yo voy a intentar por lo menos clasificar para que os fijéis en lo importante la edad es fundamental es decir sabemos que hay grupos de población que tienen un tipo de tumores cada digamos más frecuente o casi patognomónico de esa edad un tumor maligno prácticamente en un chico joven prácticamente si tiene características radiológicas de malignidad pues tenemos altas posibilidades que lo que va a ser es un netwin casi seguro si en cambio este tumor con esas mismas características de agresividad lo tenemos un paciente de 60-70 años vamos a pensar en tumores agresivos muy malignos como son el reticulosarcoma u otro tipo de tumores con lo cual la edad es un dato muy importante y ahí tenéis bueno reflejado alguna de las frecuencias más habituales lógicamente según va avanzando la vida en los años pues tenemos más posibilidades de que lo que tenga el paciente sea en metástasis y tenga una frecuencia mucho mayor bueno la edad es un dato fundamental vamos a valorar donde está localizada porque según la localización nosotros también nos podemos orientar fijaros que hay tumores que en su localización van sobre todo a la zona digamos de mayor vascularización y sabemos que lógicamente las metástasis son digamos la zona o el tumor que va más hacia la zona vascularizada perdóname ¿podría hacer un poquito de agua? sí bueno ahí tenéis alguna lesión esto es un signo que nos gusta explicar a todos los recientes y que es en el que detectamos casi siempre las metástasis óseas en las vértebras y es que la zona más vascularizada de la vértebra es el pedículo esa zona que une el cuerpo con el arco posterior y el pedículo sabéis que cuando lo vemos de frente lo vemos con estos dos ojos o dos faros según cada uno lo quiera llamar que lo único que expresan es la cortical del pedículo que la vemos más densa a través del cuerpo vertebral esa zona es la zona más vascularizada de la vértebra el ver ahí ese faro encendido o apagado por una lesión más blanca o más negra nos está indicando casi siempre en un paciente mayor que estamos ante una metástasis porque es su zona de privilegión ver metástasis en costillas pues a lo mejor nos puede costar más porque tenemos ahí una superposición de lesiones a veces las metástasis son difíciles de evaluar es decir que no son tan fáciles que podamos fijarnos que aquí tiene alguna zona que digamos que ha desaparecido a otras pues en este caso pues las lesiones son tan extensas que nos nos da a preocupar y decir bueno que es lo que estamos viendo estamos viendo una lesión primitiva estamos viendo una lesión difusa fijaros que en este chico joven tenemos metástasis en los dos fémures de forma muy extensa o en este caso en este húmero que llega desde la cabeza y afecta a la cortical y veremos que tiene signos aquí de regularidad de la cortical del periosteo que para nosotros son muy importantes bueno la localización nosotros tenemos el librito siempre aquí esto nadie es un sabio todo el mundo tiene su libro al lado para ir valorando y fijaros que la localización lo que es en el eje longitudinal del ojo lo que es diáfisis lo que es epífisis o metáfisis son distintos los tipos de tumores que nos vamos a encontrar en unas localizaciones en otros y también cambia según digamos si el tumor en lo que llamamos el plano axial si está más en la cortical si está más hacia afuera paraostal está casi fuera del hueso o si está hacia dentro de la medula los tipos de tumores sean veninos o malinos cambian bastante en su localización cuando nos encontramos por ejemplo un tumor en un chico más o menos joven o una persona no muy mayor que vemos que traspasa lo que es una línea que realmente es una línea importante que es la metáfisis pues tiene las características que ahora vamos a ver pues pensamos que probablemente sea un tumor de células gira ahí tenéis los cuadraditos que hacemos en nuestra cabeza vamos al libro buscando si la lesión es claramente en la epífisis tenemos vamos desde un tipo de tumores más frecuentes si es en la metáfisis tenemos otros si es en la diáfisis en el plano longitudinal veis que tenemos otros tanto si aquí no estamos hablando de si es benin o malino estamos hablando simplemente que por la localización ya nosotros vamos a ir descartando algún tipo de tumores cuando tenemos un tumor en la diáfisis aunque tenga mucha calcificación casi que parezca de aspecto condroide no vamos a pendenzar en un condroblastoma porque el condroblastoma sabemos que seguro se va a desarrollar en la epífisis por lo tanto este primer dato que es la localización de los puntos que nos vamos a fijar es muy importante vamos a ver imágenes yo quiero que veáis bastantes imágenes aquí tenéis distintos tipos de tumores claramente epifisarios es decir tumores más o menos ya un poco más agresivos tumores con células gigantes que traspasan epifis y metafisis o tumores que tienen características veninas ya fijaros ya que para nosotros el borde va a ser fundamental a la hora de definir la posible etiología del tumor veis ahí otras lesiones en este caso con estudio de TAC y de resonancia de una lesión con una agresividad media fijaros que rompe la cortical aquí la vemos que en una parte estaba bien definida por esta parte diremos bueno pues parecía que tenía signos de claramente venenidad pero lo que tenemos ya es que el crecimiento ha producido una rotura de la cortical y lo vemos claramente tanto en el TAC como en secuencias de resonancia magnética que son T2 hay lesiones que están muy cercanas o cerca de la metafisis aunque en el plano en este caso axial están paraostales están cerca o por fuera del hueso entonces bueno pues las típicas lesiones de la metafisis son de origen osteogénico ya sea veneno o maligno lesiones que claramente son diafisarias es decir lesiones como esta lesión expansiva que crece que tiene el borde muy bien definido que sabemos cuando es el hueso sano y cuando es el hueso patológico esto es uno de los datos que nos vamos a fijar ahora pues son típicamente de localización diafisaria pero también hemos dicho que nos importa mucho la localización de la tumoración en el plano axial es decir si está más en la zona central si es excéntrica si es claramente solo de la cortical la lesión que probablemente vea Marina más frecuentemente cuando pide una placa de tobillo o de rodilla en la urgencia es el fibroma nosificante ese defecto que a veces es muy llamativo porque puede incluso ser grande pero son lesiones claramente que están en la cortical nos fijamos y es una cortical que está expandida el resto del hueso está normal nunca está rota la cortical tenemos unos signos que ahora veremos para diagnosticarlos pero claramente su localización es cortical luego hay otros que podemos tener más problemas si son centrales o están un poco excéntricos pero bueno intentamos de alguna forma hacernos una idea primero de su localización fijaros esto es una localización claramente excéntrica pero fijaros que es que claramente tiene que ser una lesión está abriendo aunque aquí parece que incluso haya roto la cortical está en una lesión que no está afectando para nada la medula y está expandiéndose fijaros como abre aquí la cortical nos fijamos aquí en el borde siempre de la lesión para intentar saber su origen y claramente es de origen excéntrico cortical aquí tenemos un tumor más agresivo metafisodiafisario un tumor de células gigantes pero la localización nos puede orientar tumores o lesiones centrales en este caso es toda una lesión central que ha tenido una fractura patológica cuando hablaremos de fracturas diremos que hay dos tipos de fracturas la acorde pero nadie la dice que es la fractura normal y la fractura patológica que es la que se produce sobre un hueso que le tenía una patología previa o un quiste en este caso o una osteoporosis o un tumor lesiones claramente corticales fijaros que esto es aunque es muy llamativo está claramente localizado dentro de la cortical cuando hacemos las dos proyecciones acordaros que esto siempre hay que verlo al menos en dos proyecciones pues aunque es una lesión muy llamativa con una densidad muy heterogénea podemos trazar con un lápiz claramente cuál es su borde y sabemos que el hueso sano que está al lado no está para nada afectado fibra humana o sílica bueno ¿cómo me enfrento o cómo nos tenemos a enfrentar una vez que sabemos la edad y la localización? de momento no hemos clasificado mucho porque resulta que aquello que vemos puede ser benigno o maligno primera cosa que hacemos tenemos que decir la cosa está blanca o negra así de sencillo esto es simplificando al máximo el esquema diagnóstico de las lesiones o sea lo primero que tengo que decir y como está mal eso decir que está blanca o negra y somos médicos tenemos que decir si es lítica o blástica o crea hueso o lo destruye esto es un poco entonces esto es nuestro primer punto primero que tenemos que decir cuando veamos una lesión no ah es un zonquiste no sé qué no es una lesión lítica o blástica ¿vale? fácil lesiones blásticas fácil ¿no? es decir está más denso que el hueso adyacente en este caso todo son lesiones por nuestros sarcomas son lesiones muy agresivas el borde es muy irregular está la cortical muy afectada pero son lesiones blásticas lesión en este caso también muy agresiva con mucha destrucción muy expansiva lítica ¿no? ha desaparecido el hueso en donde está la lesión otra lesión lítica ¿pensáis que esta lesión sin decir todavía nada más que lítica es una lesión excéntrica ¿no? sabemos que afecta a todo el hueso tanto cortical como medular es una lesión que se ha comido el hueso y ha perdido la cortical probablemente aunque no lo veamos y no tengamos pero tenga una masa de partes blandas adyacente ¿no? y un dato muy importante que quiero que os fijéis porque en esta placa se ve muy bien vemos el borde fijaros en esta zona el hueso patológico veis aquí unas lesiones líticas por aquí el hueso patológico y el hueso sano no tenemos una distinción claro no hay una barrera no hay un borde que yo pueda trazar esto es un signo de mucha agresividad pero incluso más que la expansión o la rotula cortical porque un quiste por ejemplo como hemos visto antes ese neurismático expande mucho y llega a romper la cortical pero los márgenes están bien definidos la transición del hueso sano al hueso patológico para nosotros como veréis ahora es fundamental y ahí está aquí es el segundo punto acordáis primero si es blanco o negro ¿no? lítico o plástico lo segundo ¿cómo es el borde? para nosotros es muy importante porque el crecimiento del tumor también es muy listo en ese sentido si le cuesta comer algo digamos se va destruyendo más rápidamente aquel hueso comiéndose por decirlo así creciendo en el fondo las células tumorales por donde le resulta más fácil y a veces como veremos en el último patrón del permeativo es que le da igual hasta deja el hueso sano y claro ahí nos desespera porque la imagen radiológica es muy escasa porque lo que hace es que respeta el hueso pero sigue como va creciendo digamos saltando hueso sano y es un patrón que aunque nos parezcan los dos en la polillada del permeativo menos visibles en cambio significa mucha agresividad vamos a intentar expresar esto con los dibujitos que siempre es mucho más fácil el patrón geográfico para nosotros es fundamental porque si tenemos una lesión que claramente tiene un borde geográfico que podamos trazar a tirar líneas y además tiene un borde esclerótico que ha creado una especie de pared alrededor para nosotros eso es casi estamos seguros muchas veces sin hacer nada más sin complicar nada más es que estamos ante una lesión benigna veréis a ver que aparece por ahí siempre la osteomelitis porque como luego diremos la osteoplinitis es una una traicionera está siempre en cualquier tipo de patrón y no se deja clasificar y además depende de la época digamos de la evolución de la osteomelitis de un cuadro u otro los quistes óseos los fibromas nosificantes los encondromas los condroblastomas displasias todas estas lesiones son benignas y están siempre trazadas a tirar líneas son muy espectaculares fijaros aquí un fibroma nosificante cortical es una lesión como muy muy llamativa porque es un hueso que ha crecido de forma anómala tiene un un crecimiento fibroso no es una arquitectura ósea normal pero claramente es una lesión benigna es decir en cualquier zona de que yo me ponga a ver la lesión puedo trazarla con tirar líneas y el hueso insisto que está al lado de la lesión es un hueso perfectamente normal con lo cual estoy casi seguro no tengo que hacerle nada a la criatura a este chico joven más que controles el encondroma que lo vemos mucho en los dedos está aquí muy ampliado bueno pues lo mismo yo puedo trazar aunque luego el contenido sea de una forma tenga una matriz distinta tenga calcificaciones en su interior pero yo puedo trazar una línea de distinción entre la afectación de la lesión y donde está la lesión eso es muy importante para ver en este caso un encondroma con calcificaciones con una matriz muy llamativa en el interior pero es una lesión benigna o en este caso de una falange distal de un quiste de inclusión que puedo trazar claramente y decir que es completamente de borde geográfico fijaros fijaros el quiste típico óseo del calcaño es decir una lesión claramente que estamos seguros que es benigna la podemos trazar luego ya veremos si pensamos que tiene intervención quirúrgica o no o si necesitamos planificación quirúrgica o no pero la lesión claramente tiene signo de ser un patrón geográfico hay un patrón geográfico un poquito digamos más agresivo en tumores que tienen distinta más agresividad un poquito más de agresividad llegar a ser malignos en el concepto que tenemos de extensión a distancia porque no me dan metástasis y son tumores en los cuales no ha dado tiempo a que alrededor de la lesión aunque está bien definida se haya creado este margen que decimos de crecimiento de hueso sano que rodea o que encapsula la lesión ahí tienes alguna lesión y aquí ya sí que es verdad que podemos definir este granuloma osinófilo muy claramente definido vemos el hueso sano adyacente que no está para nada afectado no vemos lesiones como luego veremos en patrones más agresivos distantes pero evidentemente no tenemos ese borde geográfico que nos da más tranquilidad y aquí pues tenemos que hacer otro tipo de diagnóstico fijaros en tumores de células gigantes que nos pasa lo mismo incluso aquí se ve claramente que en una zona sí que ha podido digamos la estructura adyacente hacer este borde de contención de hueso sano digamos que le define pero hay zonas evidentemente que yo no puedo definir aquí el borde de la lesión o en esta zona no estoy convencido y aquí la agresividad puede ser seguramente mayor y luego ya tenemos uno que ya que aunque sea un patrón más o menos que la lesión sí que la vea su zona no puedo ver el borde mezclo tanto hueso sano como hueso infiltrado y entonces estoy ante un patrón que aunque sea geográfico aunque pueda definir el tamaño y la localización bien de la lesión pero claramente es maligno estamos ante lesiones en las cuales como en este caso en el cual está mezclado si os fijáis además porque se ven algunas de las trabéculas mayores y que el tumor está creciendo sin un margen en digamos que distinga hueso sano de hueso pato hay un patrón también de agresividad y es como os comentaba antes el tumor empieza a crecer pero va creciendo por lo que le resulta más fácil es decir si la trabécula digamos mayor la trabécula de sostén del hueso le cuesta más pues va saltando y va creando estas imágenes de crecimiento normalmente este tipo de patrón y el siguiente solo conseguimos verlo cuando son tumores líticos en tumores blásticos es muy difícil sobre todo en las fases iniciales ver este aspecto carcomido del hueso en cambio en las lesiones líticas sí que nos es más fácil de ver aquí lo tenéis en caso de un tumor con mayor agresividad es verdad que en algunas zonas el tumor está contenido pero fijaros no se veis que ha mantenido este hueso por el medio pero el tumor ha seguido creciendo dejando zonas de hueso sano saltando este tipo de patrones en los cuales vemos que hay hueso sano entre las zonas de la lesión significan agresividad curiosamente aunque nos sea más llamativo ver un quiste muy grande o una lesión muy grande como el tumor de células gigantes pero este tipo es muy agresivo porque significa que respeta hueso sano y está creciendo a una velocidad muy elevada y luego el permeativo es el más difícil porque es un patrón que prácticamente crece y casi que no le ni se entretiene a destruir por decirlo así las células tumorales crecen con tanta agresividad y tanta rapidez que van saltando y casi nos cuesta incluso ver las lesiones cuando son tan llamativas como esta pues aquí que ya hay una fractura patológica bien pero fijaros no sé si está pero es que está creciendo y está dejando hueso completamente sano sin afectar la lesión tan agresiva en el caso una lesión tipo linfoma es lo mismo es decir está con un crecimiento muy rápido y muy llamativo bueno dos cosas tenemos es lítico es plástico y vamos a ver el borde según tercer dato que nos fijamos cómo es por dentro cómo es la trabécula cómo es la composición interna del hueso bueno pues sabemos que hay algún tipo de trabeculaciones que son más típicas de un tumor que de otros ahí tenéis las que son más habituales la hemangioma o las que son más finas como el tumor de celulagulantes o los quistes óseos vamos a ver alguna imagen fijaros una lesión parece muy agresiva es muy expansiva pero fijaros lo que decíamos el aspecto del borde aunque sea muy insuflante es muy de benignidad es tan de benignidad que además no sé si os fijáis tienen un signo que luego vamos a ver como reacción perióstica benigna que es el contrafuerte este crecimiento de la cortical intentando mantener que la expansión de estas células en este caso aunque sea venido el tumor no terminen de romper la cortical bueno ahí veis esta trabeculación fina esto es muy típico de los quistes óseos esta aparición de trabéculas finitas dentro de la lesión la típica de trabécula grosera es la del hemangioma que simplemente es un crecimiento anómala del hueso no confundir en el caso que veíamos antes de trabécula grosera de la osteoporosis en las vértebras un dato que para nosotros es fundamental y se han definido distintos tipos de reacciones es cómo crece el perióstico es decir la parte más externa de la cortical cómo se comporta a la hora del crecimiento tumoral entonces nosotros tenemos datos que podemos valorar si es